Hoy abrió sus puertas la Feria Nacional de Libro que organiza la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Manuel, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto desde el edificio carolino aquí en el Centro Histórico porque hoy fue inaugurada la Feria Nacional de Libro UAP 2022 en su edición número 35. Dos años después finalmente se retoma de manera presencial esta importantísima feria de carácter internacional por las personalidades que van a estar presentes. Va a haber pláticas, conferencias, actividades artísticas, baile, música, en fin. También podrán comprar no solamente libros sino también artesanías, esculturas, tazas, artículos musicales, accesorios muy curiosos que la verdad que te van a persuadir a comprarlos cuando los veas. También habrá pláticas con grandes escritores y escritoras como Elena Poniatowska. Hoy a las seis de la tarde habrá una plática con la escritora Ángeles Mastreta. Hace un rato estuvo Anabel Hernández, de una gran escritora internacionalmente conocida, dando una plática. También va a estar Juan Villoro. En fin, escuchemos lo que nos comenta la rectora sobre este evento. Esta Feria Nacional del Libro nos da la oportunidad a todos de presenciar no solamente las presentaciones de los libros que en sí son tan importantes y representativas para todos nosotros, sino también participar en una serie de actividades culturales encaminadas a todas las edades. Les comento que esta ocasión se realizará de manera híbrida, es decir, que también habrá actividades en redes sociales de la UAP, como TV UAP, Radio UAP, así como Facebook, entre otras plataformas. Pero también aquí en el Edificio Carolino podrán disfrutar de muchas actividades del 1 al 10 de abril. Hoy comienza y hasta el 10 de abril podrán venir. Y todo lo van a encontrar en la página www.fenali.wap.mx. Aquí viene todo el programa de las actividades que van a realizar aquí en la Feria Nacional del Libro UAP, en su edición número 35. Este reporte por el momento me despido. Buena tarde.